Y el embajador de México en Estados Unidos, Ken Salazar, pues a él lo sorprendió el sismo en el Senado justo cuando se encontraba en reunión con el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. Al ser evacuados, el embajador dijo que nunca había visto cómo en un sismo se movían los edificios. Pero en California sí, pero de donde vengo yo, no, y nunca había visto yo los semáforos o los edificios, pero ya sí sé que si algo me toca aquí me va a pasar con ustedes.